Hola a todos, mi nombre es Joaquín Castro y esto es La Review Gámara. Hoy vengo a presentaros el nuevo Faye Jutech AK-2000S. Las luces y las sombras de este nuevo Faye Jutech dentro vídeo. Hace unas semanas presentamos el Faye Jutech AK-2000S como una opción de Gimbal Relación Calidad-Precio muy interesante. Si todavía no lo has visto, te la dejo por aquí. Si te gustaría comparar el Faye Jutech AK-2000S, deja tu comentario y en próximos vídeos lo compararemos. Sobre todo, muy importante las características de este Faye Jutech AK-2000S. Soporta 14 horas de trabajo y grabación intensa. Yo aconsejo siempre calibrar bien los motores. No olvidéis ver el vídeo que he realizado donde os enseño a calibrar los motores de este Faye Jutech AK-2000S. Se carga de manera rápida con su batería integrada en 1 hora y 50 minutos. Soporta 2 kilos 200, nada más y nada menos para el tamaño que tiene. Han salido reforzados los motores de este Gimbal con respecto a sus hermanos mayores. En este canal nos gusta ser honestos y nos gusta hablar con propiedad. Y próximamente, y os dejo por aquí, aquí estará en el futuro el enlace, un vídeo donde testearemos este Gimbal en el mundo real. Con casos reales, videoclips reales, entornos reales y movimientos reales. Así que no olvidéis suscribiros a este canal si queréis ver opiniones expertas por profesionales. Y gracias a este soporte que podemos enganchar en la parte trasera, vamos a poder grabar a ras de suelo de manera sencilla y fácil. También nos facilita poder enganchar monitores en la zona de aquí, baterías externas y muchos tipos de accesorios que la verdad facilitan bastante nuestro manejo del Gimbal. Esta pieza nos va a permitir calibrar nuestra cámara de manera sencilla. Y además han incluido el poder bloquear los ejes para una mayor facilidad en el transporte. Esto es algo que los antiguos AK-4000 y AK-2000 no tenían. Ahora vamos con las sombras de este Gimbal. Hubo algo que me llamó la atención. Cuando abrí este nuevo AK-2000S y fue que en su estuche no encontré ni cargador ni batería. Algo bastante sorprendente porque en antiguas versiones de estos Gimbal podíamos encontrar las famosas pilas negras que se incluían con cargador dentro de cada uno de los Gimbal. Pero aquí me surgieron varias dudas. ¿Cómo se carga el Gimbal? ¿Qué ocurrirá una vez que se me hayan acabado las baterías? Si estamos haciendo un trabajo profesional, ¿qué pasará si se nos acaban las baterías antes de que termine el trabajo? Si estamos rodando una boda, ¿tendremos que pedirle al cura que descanse dos horas para continuar la grabación? Si es un videoclip, ¿le decimos a los artistas que descansen una hora cincuenta minutos? ¿Por qué ha pasado esto, Feiyutech? Lo que no cunda el pánico con el tema de las baterías. ¿Quiere decir que este Gimbal no es bueno? ¿Quiere decir que no es profesional para nada? Creo que la integración de las baterías representa algo que es bastante positivo. Sé que muchos de vosotros no os gustan los cables. Sé que muchos de vosotros queréis ir lo más ligero posible. Para ello vais a tener 14 horas para grabar perfectamente. Pero aquí lo más importante, ¿cómo vamos a poder cargar este Gimbal a partir de esas 14 horas? Quería incluir una batería externa colocada en el Gimbal. O bien en la zona de aquí, o bien en esta zona, o bien incluso encima de nuestra cámara. Tenemos varias posibilidades donde incluir esta batería externa. Aunque próximamente lanzaremos un vídeo donde compraremos este Feiyutech AK2000 con otras marcas y con sus hermanos mayores. Antes que nada ya tengo que deciros que estos motores, por lo poco que lo he probado hasta el momento, se ven más reforzados y se ven con mayor fluidez que sus hermanos mayores. Gimbal incluyen en esta rodita de aquí posibilidad de movimiento y de uso que otras marcas. Y en Feiyutech, algo muy importante y lo tenemos en todos los Gimbal. Con esta rueda vamos a poder controlar movimientos de todo tipo. Y algo que me encanta son los nuevos materiales, como os comentaba, que incluye la marca. Que son, la verdad, le dan un gusto y una calidad a este Feiyutech AK2000S impresionante. Comentaros que nuestro canal no está sponsorizado. Os traemos productos para hablar de ellos, pero nuestro canal no está sponsorizado. Nos gusta darnos la review más honesta posible que podemos dar. 100% honesta. Donde podemos criticar productos si no nos gustan y donde podemos hablar de ellos libremente. Si tienes alguna duda por responder, tenemos un canal de Telegram. Te dejo el enlace por aquí. Donde puedes preguntar cualquier cosa del mundo de la fotografía, del mundo de Filmmaker y también drones. Puedes preguntar lo que quieras y eres bienvenido y bienvenida. Por supuesto, no olvides suscribirte a la Review Cámara. Si quieres estar informado por profesionales en lo último en material para cámara, vídeo y fotografía. Te dejo un botón súper bonito por aquí para que te suscribas. Y por aquí te dejo el último vídeo a nuestro canal. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.